15 de septiembre se ve que ya casi llegamos al bicentenario del nacimiento de la república de salvador no se es correcto decir así pero ahora vamos, realmente nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños realmente te sientes salvadoreño es la pregunta que deberíamos desernos realmente te sientes, no sé, un vínculo emocional con esta tierra la mayoría no, no sienten ese vínculo la mayoría si pudieran, incluido yo nos iríamos de este país a uno mejor, más lindo, más tranquilo, mejor donde uno no sienta miedo a salir de noche donde no se suban hijos de perra, pidiéndote 2 dólares por persona en colaboración donde no tengas miedo a ir a la policía a denunciar a alguien como los mareros o algo así donde tus políticos te enorgullezcan y no sientas ganas de vomitar en tiempo de palabras, no todos se sienten identificados con el salvador ya que nuestra patria está muriendo el salvador tiene problemas grandes, complicados pero a nadie le interesa no somos como otros países que son ultranacionalistas que sienten favor por su país nosotros solo vemos el desfile y decimos ah, que bien, bonito pero hasta ahí llega nuestro patriotismo nos interesa tan poco lo que suceda en este país por nosotros podría caer una bomba atómica aquí y nada la verdad es que no nos sentimos orgullosos de César Bodeñez es mentira, no lo sentimos la mayoría ni siquiera le darían una oportunidad al país y es por eso que el salvador siempre será el salvador un país desmundista, acabado pero nosotros ayudamos que el país sea así el salvador siempre se da así porque nosotros lo tenemos así ya quitemos el salvador es lo que es porque nosotros lo hemos hecho así un ejemplo claro es la forma que tratas a tu prójimo cuando conduces cuando los microbuceros se meten ahí adentro que no conocen las leyes del tránsito y los microbuceros me sorprenden que tengan licencia otra gente que maneja con el celular otra gente botando basura en siempre valora nadie quiere este pedazo de tierra ni nosotros que somos adueños pero esto ya es desde tradición nosotros tenemos no sentimos un gran apego por este país un ejemplo claro nuestros próceres que fueron a negociar a Estados Unidos la anexión unilateral con ellos claro ellos no nos quisieron pero pudimos ser colonia brit estadounidense se imaginan y es como aquí como siempre digo si Estados Unidos nos ofrecía a todos pizza y trabajo allá en Estados Unidos el 98% se vaya yo me quedaría aquí en el país si fuera rico si fuera rico porque así yo dominaría el país del contrario yo me largo de este país y es así nadie siente ese orgullo de ser salvadoreño la mayoría ni se sabe la oración completa la oración albanera un compañero tuvo que leer la oración albanera para que cabal saliera o sea ni se sabía la maldita oración no se sabe la mayoría no sabe por qué diablos el torogosa es nuestra ave nacional nadie sabe por qué puta el torogosa es la ave nacional de este país decimos ser salvadoreños sólo cuando nos conviene y decimos que que viva el salvador cuando nos conviene pero al contrario que el país se pudra y que se lleve y que se lo lleve el diablo nosotros tenemos este país porque tenemos este país así porque nosotros lo hemos permitido nosotros permitimos que este país termina haciendo lo que es y si parte de la culpa se lo tienen los políticos sí y la oligarquía y todo eso echen la culpa quien sea pero al final mirense al espejo ustedes y vean lo que han hecho con su país lo que hemos hecho nosotros con nuestro país y al final nadie siente ese vínculo emocional con el salvador los agravinos si pudiéramos abandonaríamos este país y enojaríamos los locos si pudiéramos largarnos de aquí lo haríamos y que dios cuida a esta gente que los que se queden aquí es por eso que cuando oigo que dicen viva el salvador yo digo si claro pero si pudiérte dar garas de aquí como yo lo haría osea tampoco les podria decir a ustedes que yo no lo haría si yo me voy a un mejor país que este quien nos seguiría pero el problema es que somos tan indiferentes a los problemas del salvador hay que comenzar a entender que el salvador no va a salir de lo que como esta sin nuestra ayuda del gusto no tenemos que hacer que cada día valga la pena de que sirve ese independiente si no podemos ya salir adelante nosotros no podemos salir adelante sin sin que todos estemos unidos dios unión y libertad es decir si crees en dios bueno si no no se si crees yo dudo a veces dudo de dios necesitamos algo que nos inspire para que nos una y poder así defender nuestra libertad en serio necesitamos con ver como salimos de esto porque si no de que sirve celebrar los mas de ciento noventa años que tiene este país de que sirve de que sirve de que sirve decir que viva el salvador sobre quince de septiembre si todos los días no contribuimos en nada dígame de que sirve sino que se coja el diablo este país y que él nos ayude porque lo contrario yo no veo que osea solo decimos viva el salvador solo en este maldito día lo de matías al demonio nosotros debemos de contribuir que en lo como sea para mejorar este pulgarcito de américa sino no nos sintamos orgullosos de ese saludo solo sintámonos contentos de que al menos estamos vivos orgullosos dios te salve patria sagrada si que dios la salve porque yo no veo que nadie quiere salvarla adiós tal todo adiós Gracias.